La visita en esta ocasión no fue para atender una problemática, sino evidenciar soluciones. Hace una semana publicamos los baches de la 19 calle Poniente en San Salvador, en las cercanías de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a intervenir 400 metros cuadrados, son los que vamos a intervenir. Además vamos a intervenir la 19 calle Poniente entre la 5ª y la 1ª avenida Norte. Ahora el panorama pinta diferente, las llantas de sus autos ya no caerán en estos agujeros, ya que una cuadrilla de trabajadores de la Alcaldía de San Salvador llegaron con maquinaria para repararlos. Las personas que transitan por la 19 calle Oriente se sienten más seguras y sin duda satisfechas, porque el llamado que hicieron a través de nuestras cámaras llegó hasta la institución competente. Obviamente es un compromiso de mantener pendiente, en darle mantenimiento constante a todas las calles, dado que la economía no está tan buena como para estar gastando en repuestos a cada momento. Bueno, la acción que han hecho está buena, a como estaba, hay mucho que ver. Porque es un peligro las calles en mal estado. Es un peligro en mal estado, no solo para los ciudadanos, sino también para los vehículos. Para frente a la comunidad, Wilson Oliva.